qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo os traigo el análisis del yito y también vamos a hacer algunas tiraditas por él pero bueno antes os traigo la promoción ya sabéis que tenéis la promoción de hansolin esta es la vieja esta es la nueva 100% seguro sin riesgo de ban inmediato cuentas fresh tendréis las cuentas de 4000 dreamers y tickets 25 euros cuentas fresh con 7000 dreamers y tickets 45 dos de 4000 por 40 y dos de 7500 por 70 tenéis un número de whatsapp en la descripción también su discor y también tenéis pues bueno como convertiros en miembro para apoyar mi canal el discor oficial de mi canal y luego pues bueno algunos canales de otras personas que también sube contenido de captain su base a dream team por si les queréis echar un vistazo bueno pues nada tendremos ahora el hito dentro del juego a ésta que la verdad que está bastante bien me gusta mucho tiene menos números que gentile y entiel es una puta besta y entiel es el que mejores números pilla de todo el juego es una auténtica barbaridad lo que pasa es que el hito al menos tiene recuperación que le faltaba la auto inter pero bueno tiene la recuperación está que está bastante interesante yo le quería echar algunas dreamers la verdad más que nada 150 o así para quedarme pues con el justo con el puesto de canje de del dream fest no entonces hito disponible no la han puesto vídeo de las ruletas que raro y pensaba que le iban a poner y nada si el otro día lo estuvimos analizando el banner en sí es un 3 más 1 vale puesto de bolas de ensueño es un banner 3 más 1 normal ya admitió que la han puesto siempre básicamente no más que van a estar poniendo siempre hasta ahora y solía venir mucho más pues solía venir más mis aquí solía venir más algún otro tal etc pero pero bueno está del han metido al hito y ya está ya está ya está entonces bueno luego la analizamos la verdad que está bastante bien tiene unos números muy buenos de bloqueo tiene el mejor bloqueo del juego es una auténtica barbaridad son 540 es una pasada y luego tiene lo de 30 de ataque 45.000 defensa 35.000 de físico barbarie entonces 3 más 1 que al final para canjearlo tienes que gastarte 1500 del impulse es una auténtica barbaridad es una auténtica barbaridad y tiene un 0.42 0.42 el banner sí que es 6% sr que ha vuelto y luego están todos estos y los amos están aquí al final no está en matsu están tanita está el subasa el resto no al misugino lo han puesto por ejemplo y han puesto los 0.1 y esto realmente hombre tienen más probabilidad de salir porque el bueno 0.5 por un poco más pero hay andarán también un poco vaina realmente vale entonces no han puesto a ver si voy a poner inicial y vuelvo si voy a poner inicial y vuelvo no ponen vídeo no se ha entrado demasiado pronto igual que podría ser bueno pues no tenemos vídeo cosa que que desgracia me apetecía ver vídeo del hito tío no nos ponen nada tremendo ratas vale tenemos esto ok aquí no me salen bueno pues me voy por hablar igual pues por hablar no tampoco tremendos trolls ok a ver qué más vamos a hacer vale tengo que hacer huecos pues nada vamos a mirar el hito aquí está el barrio vamos a estar mirando el hito pues hombre 29.000 de ataque 45.000 de defensa y 35.000 de físico ya salieron las stats que hicimos su análisis balón alto vuelo balón alto bueno balón bajo normal 1.302 de energía rojito paradín japonés que enfrenta el mundo 11.800 de regate 12.400 de pases mira para meter el pase ese que tiene entrada 15.000 puntos bloqueo 14.800 intercepción 15.000 rapidez 11.700 potencia 11.700 y técnica 11.600 en sí lo que más pilla de números es en bloqueo lo que pasa es que le ha metido el que menos y donde más le ha metido es en inter de stats pero anda bastante parejo va a andar muy parejo en todo porque al final a las latentes se le compensa es un defensa muy completo super evolución de los de fuerza fuerza más 28% con tres remates se mete más 10% y viene con el bloqueo en vestida aérea de 540 saldrás volando entrada de 699 o sea de 699 de 475 me acabo de despertar y aguada intercepción 490 si le compras la entrada que está en la tienda de 500 pues tienes a un bichardo sinceramente el bloqueo es una auténtica barbaridad no pilla números como gentile pero yo le veo a este unos puntos algunos puntos un poco más a favor que el otro 4 más japos más 5% a todos archienemigo de la energía 30% maestro de los duelos 10% recuperación 80% y evita que bloqueen técnica especial pues está muy bien al final trolea mucho maestro de los duelos contra los remates más 10 es de los mejores bloqueadores del juego mejor es gentile pero el problema que le veo a gentile es que no tiene ni auto inter ni recuperación entonces como le hagan un pase de lejos se va a joder este lo este lo tiene muy bien si tuviese recuperación 50% también andaría un poco flojo pero tiene 80% que es básicamente en cuanto se la pasan se levanta y luego aparte tiene el enemigo de la energía así que si se está metiendo todo el rato en duelos va a ser troll le faltaría tenacidad pero hombre troleando un poquito no está muy bien me parece que está muy bien me parece un jugador bastante interesante que tiene buenos números ahora mismo es de los mejores defensas misugi pilla menos pero es verdad que misugi tiene el auto inter tal entonces es un poco bueno ahora que ver este también tienes que adivinar del duelo luego también se mete contra los remates pero hombre es un bicharo también las stats que tiene son tendrías a la bajada encima también es fácil es yito así que es fácil tenerlo al tope así que nada hoy le vamos a echar el le vamos a echar un tres giritos aunque sea para que se haya suerte que el hito me vendría de puta madre vale el primero huele a caldo así es ya empezamos nada empezamos bien dos más con la gratis joder madre mía bueno no lo sé pero puff vale recuerdos tiene buena pinta ok vale sanae ok un fénix me molaría si no sale yito el matsuyama rojo también del principio me vendría de locos tío ok vamos a ver ojo yito taques taques madre mía bueno me sirvo para meterle al rojo samurai pero que desgracia el hito es el que queríamos tarda mucho en cargar eso cargando caldo tremendo caldazo bro no joder un sr madre del señor nada la gratis a llorar al final un ssr y boh que mal que ruleta tan mala tío que ruleta tan mala pues nada 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 esperaremos a ver si al caso le echo más pero 150 y a esperar a ver que sacan en el trinfest porque en el trinfest como no se queda en defensa boh tremendo caldo amigos al final encima del puesto de canje ¿cuántos son? 300 tú lo que tienes que dejar es una auténtica barbaridad nada echaré esto al final 1150 me tengo que asegurar por por el canje del fest porque si no caca pues nada y nada gente comiendo caldito nos vemos en el próximo vídeo un placer hasta la próxima agur